... Buenos días, les doy la bienvenida al Gran Premio de San Marino. Estamos en directo desde la región de Emilia-Romaña, cuna italiana del motociclismo. Y uno de los circuitos más famosos del campeonato. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de esta carrera de Moto2. Ha sido un fin de semana muy largo, pero por fin llega el momento que todos estábamos esperando. Solo quedan unos minutos para que empiece la carrera. Día nublado y temperatura en descenso. Son muchos los que han escogido neumáticos blandos en el calentamiento de esta mañana. Pero parece que la opción más popular en la parrilla es medio delante y blando detrás. Está todo a punto para la acción en el circuito de Misano. No parpadeen, que el Gran Premio de San Marino comienza ya. No parpadeen, que el Gran Premio de San Marino comienza ya. ¡Nos vemos! Amén. 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 Veamos mientras los pilotos de Moto2 completan la vuelta final cómo ha quedado la clasificación. Estamos de vuelta en el parque cerrado y vemos que acaba de llegar el tercer clasificado. Este podio le subirá la moral a todo el equipo y constata que tanto el piloto como la moto están muy finos. Gracias por ver el video.